Es que justamente la gran trampa es que caigamos nosotros y nosotras en la trampa de la derecha, que nos quiere divididos y nos quieren en una guerra de sexos. ¿Por qué Abascal construye todo su discurso en una guerra entre los hombres y las mujeres? El feminismo no está en guerra con nadie, no estamos en guerra con los hombres. Es que cuando defendemos políticas públicas feministas, por ejemplo el salario mínimo, le damos más libertad a los hombres. No estamos en guerra con vosotros, yo no estoy en guerra con nadie, con mis hermanos o con mis amigos, al revés. Es que es un movimiento que da vida, que da derechos. Y por tanto creo que es un grave error ir a posiciones que nos debilitan. Estamos a favor de un feminismo ganador y el ganador es el que suma, el que no divide, el que no cae en la trampa de la derecha. Nos han puesto un paño rojo y venga, nosotros a dividirnos.